...no se pueden ir sin conocer la fachada de su universidad... ...o también su centenario mercado de abastos... ...de ahí sale el mejor género para preparar... ...las tapas que Alex sirve en su restaurante... ...en plena Plaza Mayor. Si hay una ciudad a la que le sienta muy bien la primavera... ...esa es Salamanca. Universitaria por excelencia... ...con una belleza única... ...y una riqueza arquitectónica que salta a la vista... ...con la llegada de abril... ...el número de turistas aumenta de forma considerable... ...la primera parada, la fachada de la universidad... ...data de 1529. Alicia, ¿no veis el aumento de turistas ahora en primavera? Sí, ahora es cuando empiece todo el tirón... ...empieza ahora el de marzo... ...empieza la Semana Santa ya... ...va subiendo, va subiendo hasta octubre. Se va un poquito el frío, ¿no? Claro, y viene la gente, se anima a visitar Salamanca. Y la fachada de la universidad, uno de los sitios emblemáticos. Es un clave, un plateresco por excelencia... ...y luego además pues la famosa rana de Salamanca... ...que vine a buscarla. ¿Usted ve la rana? No habla mi idioma, ¿no? No. Pasamos por la Casa de las Conchas... ...para llegar hasta el Mercado de Abastos... ...una plaza con más de 100 años. Bueno, pues tenemos todo de la comarca... ...que es el ternera, cerdo ibérico y cordero... ...y luego la parte de arriba tenemos la parte del embutido... ...todo igual de aquí, Salamanca, guijuelo, alberca... ...y luego una cosa muy típica, el farinato... ...grasa, un poquito de magro, pimentón y especias. Mirad qué fresquito lo tenemos todos, vivo, vivo... ...mirad, el San Pedro, la merluza de Burela... ...mirad qué necoras, vivas, vivas, vivas... ...mirad, el bogavante más fresco, imposible. ¿De dónde viene el pescado? Prácticamente todo de Galicia. La merluza viene, es de Pincho Gallega... ...si os fijáis, viene con su etiquetado... ...la denominación de origen Pincho Gallego, Puerto de Cedeiro. ¿Cuánto tiempo llevan comprando en el mercado? Pues muchos años, yo 50. ¿50, toda la vida? Yo les he puesto... ...y mi madre también, toda la vida. ¿Y por qué en el mercado? Porque nos gusta verlo. En el barrio hay de todo. Y lo bajamos, damos un paseíto... ...y al mismo tiempo hacemos la compra. ¿Se está perdiendo la costumbre de comprar en el mercado? La gente joven, sí, porque van a los mercados... ...y se ha echado el carro, el carro. Y nuestra última parada no podía ser otra. Ahora, aquí, el tiempo se detiene. En Salamanca, todo gira alrededor de su plaza mayor. Dori lleva casi toda su vida en este kiosco. Dori, ¿cuánto tiempo lleva usted la plaza? Pues casi, bueno, 45 años... ...o quizá todavía más tiempo, ¿eh? Toda una vida, desde que era pequeñita con mi padre... ...llevo ayudándole, pues desde que tenía dos o tres años. ¿Se sabe usted entonces todas las historias de la plaza? Pues la verdad que yo creo que casi todas. Y a la hora de almorzar, el sol ayuda a llenar sus terrazas. 12 callos, 4 de lentejas, 2 sopas castellanas. Oído. Entramos en las tapas de Gonzalo, expertos en cocina de la tierra. Alex, ¿qué tenéis por aquí para hoy? Pues mira, Rafa, tenemos unos callos que han sido galardonados... ...como los mejores del mundo. Le echamos comino, chorizo... ...y luego lo cocemos con un caldo de morro y de pata. ¡Qué buena pinta! A ver, luego tenemos una sopita castellana... ...con sus toques de jamón ibérico. ¿Sí? Unas lentejitas de la almuña con oreja y chorizo. Ajá. Y el plato estrella y fundamental de aquí, el rechoto de rabo de morucha. Es una raza típica de Salamanca. Y claro, con estas vistas, todo sabe mucho mejor.